Bueno, muy bien. Esto podríamos presentarlo con una canción que sería Eres mi amigo el puma Bah, no sé, qué sé yo. Cecilia está buscando un puma en Canin. Parece que hay un puma, no sé, está suelto, está en un country. Hola Ceci, buen día. Hola Sergio, buen día. Mirá, hoy no tenemos dos ojos, tenemos cuatro, seis, muchos, porque estamos mirando para todos lados, porque claro, estamos en el lugar en donde vieron un puma. ¿Cuándo? El lunes a la noche, lunes ocho y media de la noche, y ayer ya empezó el operativo de búsqueda, nosotros estamos justo en la puerta de este barrio privado, Terralagos, en Canin, en Ezeiza, y lo están buscando, desde el lunes a la noche, lo están buscando, en inmediaciones de este barrio, porque no entró, nos confirmaban recién desde la seguridad del barrio privado, y se montó un operativo de rastrillaje en el día de ayer para encontrarlo. Pero todavía no hay novedades sobre este puma, al que se lo vio caminando, en buen estado, por momentos parecía desorientado, y mirá, esta sería la zona en la que lo registraron. Hay cámaras de seguridad que pertenecen al barrio privado, que registraron el momento en el que apareció el puma, repetimos, lunes ocho y media de la noche, y por eso decidieron cortar esta calle, para que no pasen vehículos, para que no pasen personas. Hay mucho tránsito de personas a esta hora, especialmente de la mañana, un momento en el que mucha gente viene a trabajar al barrio, también un momento en el que mucha gente sale del barrio para llevar a los chicos al colegio y para ir a trabajar. Entonces, nos pidieron trabajar desde este lado, porque ahora en un rato, desde el municipio de Ezeiza y también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, van a seguir con los rastrillajes. Entonces, ¿hay temor? Sí, hay temor. De los vecinos, recién estuvo aquí un móvil de la policía rural de Ezeiza, y nos decían que bajáramos un poco el temor de los vecinos, diciendo que este puma que se vio es un animal temeroso. Ellos, justamente, el personal de la policía rural de Ezeiza, estuvo en capacitaciones especiales, justamente por la aparición de este puma, y nos decían que suele verse algún animal parecido cada tanto. Es más, un vecino, hace seis meses, contaba en el día de ayer, se encontró con un puma, mientras, en esta zona, mientras andaba en bicicleta con la hija, lo vio, en ese momento no quiso denunciar, porque dijo, van a decir que estoy loco. Y ahora, cuando ve estas imágenes, dice, no estaba loco, era en realidad un puma, y por eso ahora el operativo de búsqueda sigue, recién nos confirmaron que no apareció todavía, no hubo rastros del puma, pero tienen esperanza de que en el día de hoy puedan encontrarlo, o al menos tener algún indicio más que confirmen dónde está. Sí, ahí se lo ve, como mirando de un lado para otro, claro. Digamos, vos dijiste Terralago, ¿puede ser el country? ¿Terralago se llama? Sí, sí, acá estamos. Digamos, acá, este puma lo tuvo alguien, ¿no? Digamos, lo tenía en cautiverio, ¿qué hace un puma suelto ahí? ¿No? Es raro. Bueno, mirá, esa puede ser una hipótesis, Sergio, pero recién la policía rural del municipio nos decía que suelen tener alertas de este tipo, de aparición de pumas por la zona, incluso en todo el conurbano nos dijeron. Mirá acá. Que a ellos no les llamaba tanto la atención y que en general suelen ver comportamientos del tipo temerosos de este tipo de animales porque están, pero están ocultos, no se hacen ver. Claro, claro, salen de noche. No salen porque justamente por acá, por acá, claro, justo fue a las ocho y media, pero por acá hay muchas construcciones, mucho movimiento de personas, de vehículos, hay mucho tránsito. Entonces, pueden llegar a salir cuando está tranquilo, cuando no hay luz. Están en general ocultos, según lo que nos decía la policía rural. Digamos, el puma está buscando comida y sale de noche con hambre. Es como los yaguaretés, que siempre alguien lo vio en misiones, ahí en la zona norte del país, que lamentablemente están muchos en peligro de extinción. Creo que hay 153, una cosa así, y que salen generalmente a la noche a buscar comida porque, digamos, el ser humano lo espanta. O sea, salieron muchos, muchos animales de estos salieron en pandemia, cuando la gente no estaba en la calle. Claro, eso no quita, Sergio, que mucha gente tenga miedo, ¿no? Pero claro. Principalmente por los chiquitos, de la familia. Pero los perritos, los gatitos. Por los animales, claro. Claro, se los comen. Sí. Bueno, no sé si volvemos con vos en un ratito. Ahí en Cannes no hay allanamiento o buscan puma, es increíble. O buscan plata, ¿viste? Una cosa muy loca.